Muy buenas señoretes que tal estáis aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con otro vídeo más de promesas para modo carrera en esta ocasión traemos los mejores porteros vídeo muy muy interesante así que chicos suscribiros si no lo estáis dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y ayuda también muchísimo a subir nuevos vídeos así que vamos a comenzar no sin antes recordar que estos jugadores pueden cambiar de potencial con el paso del tiempo pueden cambiar los equipos y demás así que vamos a empezar por el primer portero que es Robert Sánchez el español de 1'97 de altura 83 de potencial 70 en salto 71 de anticipación y estadística más alta reflejos chicos aunque estirada también la tiene bastante alta este Robert Sánchez la verdad es que es un portero muy interesante portero que también tenemos en el modo carrera con el FC Barcelona así que Robert Sánchez primer portero de este vídeo luego tenemos a Giorgi Mamardasvili portero súper interesante lo primero que tengo que decir de Mamardasvili es que acaba contrato su valor es de 14 millones así que le podemos conseguir incluso por un poquito menos de su valor de mercado así que ha apuntado eso casi 2 metros de altura 1'99 que está muy muy bien 84 de potencial 74 en fuerza 78 en parada 79 en reflejos estirada tiene todas las estadísticas muy parejas así que Mamardasvili la verdad es que está súper recomenzado encima con el rasgo de sala por los centros así que ni tan mal tercer portero y es otro porterazo y el portero con más potencial del vídeo que es Diogo Costa 86 de potencial para el portugués también acaba contrato que esto es muy importante tiene 11 millones de valor de mercado así que también le vamos a poder conseguir por debajo de su valor yo creo que más o menos por 10 milloncitos nos podemos llevar a este Diogo Costa y con ese potencial la verdad es que es un fichajazo y súper recomendado 73 de anticipación 74 en estirada reflejos 78 así que ya os digo que este Diogo Costa es el más interesante seguramente del vídeo tiene rasgo de parada con los pies y hay que aprovechar lo del contrato chicos siguiente Lunin portero que siempre tiene buen potencial ahora mismo está con 85 1'92 de altura 74 en anticipación 71 en estirada 76 reflejos 74 colocación 74 colocación portero también bastante completo y encima con rasgo de sale de la portería y parada con los pies que ya sabéis que siempre está muy chetado vamos a pasar ahora a Destanogluv primer portero turco del vídeo 82 de potencial 1'95 en altura tiene 72 de colocación 73 en reflejos 74 en paradas también es un portero muy equilibrado y con dos rasgos sale a por los centros y parada con los pies vamos a pasar al siguiente que es uno de mis favoritos también del vídeo y es Lautaro Morales tiene 85 de potencial 1'87 de altura y la verdad que es muy completo 69 en salto que también está muy bien 74 en colocación 73 reflejos 70 en paradas y saque y 71 de estirada súper recomendado este Lautaro Morales si no lo habéis probado probable porque es la hostia chicos vamos a pasar ahora a Etienne Green portero inglés del San Etienne 82 de potencial 1'90 de altura 74 en fuerza 74 en reflejos 72 colocación 73 estirada y también es un portero muy muy recomendado vamos a pasar a Matt Bay Safonov que este jugador hay que hablar bastante de él porque lo primero que hay que decir es que es un jugador que está gratis a mí me ha salido en el Ajax cuando vosotros empecéis modo carrera este Safonov os va a aparecer en un equipo al azar puede estar en un equipo de Inglaterra, de Alemania, de Holanda y lo primero que tengo que decir es que como es un jugador gratis que va cambiando de equipo también acaba contrato tiene un valor de 4,6 millones así que por 4 millones vamos a poder fichar a este Safonov más o menos 4 millones y es un portero muy interesante por ese precio porque tiene 82 de potencial y tiene 1,92 de altura tiene bastante fuerza 64, 69 en salto y como veis todas las estadísticas por encima de su media 74 estirada, 74 de paradas, 73 de saque, 77 de reflejos y 75 de colocación es un portero súper súper chetado que debería tener más media de la que tiene así que por esos 4 millones que nos va a costar este Safonov súper súper recomendado vamos a pasar al siguiente que es Maduka Okeye este nigeriano que tiene 82 de potencial, casi 2 metros 75 en fuerza, 74 de reflejos, 71 de estirada y luego tiene dos rasgos que son sale a por los centros y parada con los pies así que ni tan mal siguiente es Matous Thermal, este checo de 1,92 de altura tiene 81 de potencial, es de los que más potencial bajito tiene del vídeo tiene 68 en anticipación, 74 en reflejos, saque un poquito en la B 70 de paradas, 70 de estirada este Thermal también para el vídeo ni tan mal vamos a pasar ahora a Martín van de Bord que es el portero que más potencial tenía el año pasado de los jóvenes y demás este año tiene 84, aún así tiene buen potencial tiene 1,90 de altura, 60 en salto, 60 en fuerza, 68 en anticipación, 73 de reflejos, 73 de estirada es un portero muy completo y sigue teniendo buen potencial aunque no tan bueno como el año pasado pero bueno, sigue estando recomendadísimo van de Bord vamos a pasar ahora a Jay Gorter que es un portero que a mí me gusta bastante está en el Ayas y tiene 62 de salto la altura no lo he dicho pero es 1,90 que no está nada mal, 63 de anticipación 71 de colocación, 68 en reflejos, 70 de estirada y este portero también tiene rasgo de parada con los pies y aunque tenga 69 de media a mí me parece que está súper chetado yo le he usado en algún modo carrera y la verdad que es súper top porque para muchísimo así que es súper recomendado este córter vamos a pasar ahora a Kiel Scherpen portero más alto del vídeo 82 de potencial, 2 metros 0,2 es un auténtico armario es un bicho y tiene 5 de pierna mala, hay que destacarlo y tiene 69 de fuerza, 62 en anticipación y las estadísticas muy parejas todas 70 de reflejos, 69 en colocación, 66 en paradas 69 en estirada y luego tiene el rasgo de saque largo con la mano que claro, con esos 2 metros 0,2 imaginaros las manos que tiene que tener este tío vamos a pasar ahora a Dogan Alemdar otro portero turco que es bastante interesante tiene un potencial de 83 un 89 de altura 65 en fuerza 65 en anticipación y estadísticas también muy equilibradas 69 en reflejos y colocación 67 en saques en paradas y 66 en estirada Alemdar recomendadísimo vamos a pasar ahora a Gaizka Alesa, portero de la Real Sociedad B que tiene 82 de potencial creo que es el portero más bajito del vídeo mide 1,82 y tiene 62 de fuerza la verdad es que con esa altura 49 de salto es muy muy poco pero aún así es un portero que para bastante bien tiene 70 en estirada 69 en colocación así que este Alesa le podéis probar porque va muy bien vamos a pasar ahora a Joan García otro portero español hay bastantes porteros españoles en este vídeo 83 de potencial para el jugador del español 1,92 de altura 67 de salto que no está nada mal para la media que tiene y luego tiene también estadísticas muy equilibradas como veis 66 de estirada 66 en saques 67 en reflejos y paradas colocación 65 vamos a pasar ahora a Arnau Tenas portero que tenemos también en el modo carrera del FC Barcelona 20 añitos 1,85 82 de potencial 64 en salto 64 en anticipación y estadísticas también muy parejas 69 de paradas 68 en saques y bueno también recomendado este Arnau Tenas vamos a pasar ahora a los últimos jugadores del vídeo que es Bazunu un jugador que también estaba el año pasado en los mejores porteros 83 de potencial 1,89 de altura luego tiene 65 en saltos resistencia 16 creo que es el jugador con menos resistencia del vídeo y luego las estadísticas también muy parejas saques 67 67 en reflejos 66 en estirada así que súper pareja las estadísticas parada con los pies en rasgo que también está muy bien penúltimo jugador del vídeo y es Joaquín Blázquez jugador que también acaba con trato el argentino y su valor es de un millón con siete así que por uno con cuatro más o menos vamos a poder fichar a este Blázquez que tiene 82 de potencial y bueno para el precio que tiene está muy bien 65 de salto estadísticas 69 de reflejos que para esa media está muy bien 63 en estiradas 63 en saques paradas 59 ya hay un poquito más bajito pero bueno tiene poca media ya sabes que se puede entrenar así que este Blázquez recomendadísimo y el último jugador del vídeo es un jugador con menos de 60 de media y con 82 de potencial así que va a crecer muchísimo tiene un 83 de altura 18 añitos este Boyce Clark ya os digo 82 de potencial y las estadísticas pues que queréis chicos todas bastante bajitas aunque tiene 62 en estirada y 63 en saques pero bueno también tiene el rasgo de parada con los pies y ya os digo que para un modo carrera de tercera cuarta división un portero con buen potencial pues siempre siempre está bien así que recomendadito este Boyce Clark y vamos a hacer un pequeño repaso de potenciales porque tenemos a Boyce Clark con 82 Blázquez con 82 acaba contrato recordar Bazunu con 83 Arnautenas 82 83 para Joan García Gaiska Ayesa con 82 Alemdar con 83 Sherpen con 82 83 para Gorter 84 para Vandebord Thermal con 81 Okoye con 82 82 Safonov y acaba contrato es barato y ya sabéis que es bastante mejor que lo que dice todas sus estadísticas así que este también les recomiendo muchísimo de verdad ficharlo Green 82 Morales 85 82 para Destanoglu Lunin 85 86 Diogo Costa acaba contrato y su valor es de 11 millones recuerdo Mamardash Billy 84 de potencial también acaba contrato y su valor es de 14 millones recuerdo y Robert Sánchez con 83 así que chicos hasta aquí el vídeo de jóvenes promesas os dejaré en la caja de comentarios el nombre de todos los jugadores como siempre y sus potenciales así que espero que os haya gustado el vídeo que os sirva sobre todo chicos suscribiros si no lo estáis dejad vuestro like que ayuda muchísimo el crecimiento del canal y nos vemos muy prontito un abrazo a todos chao chau 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 Gracias por ver el video.